Santo, Cristo Jesús, donde el Espíritu no nos gusta, a libertad y reveladuras. Con hordas, con racionales fueron, borrarse la cruz y besos Perdónado soy, solo por tu amor, no hay más contentación, no es sobre libertad No hay, las murallas caen, las cadenas, Dios es suyo, libre soy Libre, Dios me hizo libre, el Señor la muerte morí, libre soy Libre soy Con el Espíritu de Dios está, al libertad, puedo adorar Todas, con racionales fueron, borrarse la cruz y libre soy Pero hablamos hoy, solo por tu amor, no hay más contentación, no es sobre libertad Todas hay, las murallas caen, las cadenas, Dios es suyo, libre soy Libre, Dios me hizo libre, el deseo la muerte morí, libre soy Se rompen cadenas, vos soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación Si se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación